No puede caer, DJ y dale play, DJ y dale play, DJ y dale play Vamos, ando acelerado, con punto estibado y ladito respeta de gente Mujeres y hombres bailando pegado, la noche se pone caliente Acelera la máquina, que el ritmo me consume, que no pare la música, DJ sube el volumen Mira como sube la temperatura, la pista está llena de tremenda locura No importa la raza, país o cultura, aquí lo que hay es tremenda sabrosura Que no pare la fiesta, que no pare DJ, seguimos calentando el baile Y hasta el amanecer, todo el mundo está gritando, DJ y dale play Las mujeres están bailando, DJ y dale play, nadie no puede caer DJ y dale play, DJ y dale play La disco está bien buena y me quiero mover Pero que borrachera, de tanto beber Sube la adrenalina, revienta la bocina, hoy quiero pasar otra vez Mira, las mujeres gritando, los hombres saltando, todo el mundo sudando, el bajo retumbando Se sigue gozando, se sigue tomando, el DJ empieza a ti que sea sonando Que no pare la fiesta, que no pare el DJ, seguimos calentando el baile Y hasta el amanecer Que no pare la fiesta, que no pare el DJ, seguimos calentando el baile Y hasta el amanecer La gente está gritando Clase A El mujer va bailando N.S. Pro Music Nadie no puede caer DJ y dale play DJ y dale play DJ y dale play Sube, 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 sube Todo el mundo está gritando DJ y dale play Las mujeres están bailando DJ y dale play El nadie no puede caer DJ y dale play DJ y dale play DJ y dale play Oye, seguimos trabajando en otros niveles Esto es Espinareño y Ricky White Clase A ¿Quién más? L.S. Pro Music, mamá Hace tiempo que te lo vengo diciendo Que la sandunga está garantizada Rocho Music Que no pare la fiesta, que no pare el DJ, seguimos calentando el baile Y hasta el amanecer Que no pare la fiesta, que no pare el DJ, seguimos calentando el baile